Es una maravilla que le amo, por todo lo que ha hecho por mí. Es una maravilla que yo amo en su verdad, su vida respetase hoy en mí. Es una maravilla que le amo, cuando hoy a Dios olvidará por mí. Es una maravilla que le amo en su verdad, su vida respetase hoy en mí. Es una maravilla que le amo, cuando hoy a Dios olvidará por mí. Es una maravilla que le daré mi fallecer, el me ayudará a llegar a mí. Cuando pienso como Cristo, con paciencia espero, hasta que al fin vení mi corazón. Cuando el mundo ofrecía, solo intranquilidad. Y con lágrimas pidió a mi corazón. Me mostró aquí los manos y me dijo cada vez. Con su amor, Él ganó mi corazón. Me dio muchas bendiciones, que yo nunca le pedí. No, es una maravilla que le amo, por todo lo que ha hecho por mí. Es una maravilla que le daré mi fallecer, su vida respetase hoy en mí. Es una maravilla que le daré mi fallecer, el me ayudará a llegar a mí. Es una maravilla que le daré mi fallecer, su vida respetase hoy en mí. Es una maravilla que le daré mi fallecer, su vida respetase hoy en mí. Y en mi fallecer, su rice.